A principios de septiembre, la bancada de Morena en San Lázaro anunció que impulsaría la extinción de 55 fideicomisos. Sin embargo, a finales de mes actualizó la cifra e informó que se trataba de 109, los cuales suman recursos por 68.478 millones de pesos, que, aclararon, se destinarían a la atención de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. La Cámara de Diputados, luego de una caótica, maratónica, en fin, bizarra sesión con toma de tribuna, en fin, con golpes, patadas, sombrerazos, pero ya aprobaron la desaparición, la extinción de 109 fideicomisos. Pero ahora les toca a ustedes, como Cámara Revisora, qué opinión te merece y, en particular, el tema del Fonden. Primeramente, yo creo que la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal tiene como un objetivo claro de tener mayores recursos públicos para enfrentar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la pandemia, el tema de contingencia sanitaria que hemos tenido y que nos llevó a una crisis económica. El gobierno mexicano, a través de sus finanzas públicas, no tiene la liquidez y no se están generando los ingresos que quizás se habían proyectado para este 2020. Nos sorprendió la pandemia, nos llegó no solamente a México, sino al mundo y hoy se necesitan mayores recursos para atender las necesidades de salud. ¿Dónde están recursos acumulados dentro de fideicomisos? Están todos los fondos que tienen que ver con deporte, cultura, arte, bueno, son varios. Pero hay uno en particular que a mí me preocupa, que es el Fondo de Desastres Naturales, que es incluso el de mayor presupuesto que se tiene de todos los fondos. Vean qué gravedad de esta parte. Se extinguen, pero existe un Fonden o un Fondo de Desastres en el Estado y existe un Fondo de Desastres en el municipio. O sea, se va etiquetando de manera paulatina lo federal, lo estatal y lo municipal. A manera de que es una bolsa muy grande. Y cuando existe un terremoto, cuando existen inundaciones, este tipo de recursos se liberan. Y al liberarse van en beneficio de la población mexicana. Le hice la pregunta al secretario de Hacienda. Me dijo, ¿es razonable tu petición? Vamos a abordarla en un presupuesto que vamos a discutir a finales de este año para que no se vea afectado y no tengamos un problema en los próximos meses que tengamos algún desastre o una eventualidad natural. Entonces, creo que si esa parte se lleva dentro del presupuesto, vamos a estar en condiciones de poder enfrentarlo. Sin embargo, me preocupa la esfera estatal de las 32 entidades federativas. Me preocupa el tema municipal de los más de 2.000 municipios que etiquetan recursos en esta materia. Algunos tienen mucha más actividad que otros en este fondo. Creo yo que esto es un tema de debate que llega al Senado de la República. Evidentemente va la mayoría legislativa en la que yo estoy. Vamos a acompañar esta iniciativa. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que llega al poder legislativo. Tenemos nuestra capacidad de analizar incluso nuestro derecho a disentir. Eso es parte de una democracia. El presidente también esgrimió otra bandera, que fue la corrupción. Es más, Alfonden particularmente dijo, era la caja chica de funcionarios. Compraban caro, compraban mal, se perdían las cosas. En fin, era una robadera, para ponerlo en términos muy simples. ¿Cómo se pueden ir cerrando esas fugas, tapando esos agujeros por los que se va el dinero público, aún con las más inobles intenciones, como es la de atender una catástrofe, y que ahí terminen por robar? ¿Qué puede hacer el Senado? Tiene razón el Ejecutivo cuando expresa eso. Creo que hay que apostarle a un comité de transparencia, emigrar a involucrar al poder ciudadano, y que a partir de los desastres naturales, los ciudadanos, que, por poner un ejemplo, Tabasco hoy tiene problemas de inundaciones, o tuvo en los días pasados, Villahermosa, Teapa, y otros más, que un grupo de notables ciudadanos, cuando existan ese tipo de contingencias, participen y sean los testigos de esos procesos de adjudicación, y que sea en condiciones transparentes, y tengan una voz. Yo creo que hay que darle voz a quienes viven en este tipo de eventualidades. Advierto un debate muy acalorado. Advierto una sesión larga. Ahora hay muchos temas de discusión. Considero que van a haber muchas reservas. Voy a intentar construir un acuerdo político con los grupos. Que sean escuchados todos. Que existe el respeto. No me gustaría ver una sesión en el Senado, como pasó en la Cámara de Orígenes. Me gustaría llevar un debate más civilizado, y voy a poner todo mi empeño y mi habilidad política, para que en ese tránsito vayamos en cordialidad, si no en coincidencia, si en cordialidad, y con la diferencia que es normal en cada legislador, o en cada grupo. ¡Vámonos! 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 Gracias.